Hola, ¿qué tal? Bienvenido a RTTV. El día de hoy tenemos la prueba de gameplay de PUBG en el Redmi Note 9. ¡Comenzamos! Y para los que se estén preguntando, después de haber instalado varios juegos, ¿cuánto espacio me queda? Pues todavía 40 GB, pero no he hecho videos, no he guardado nada de cosas extras. Entonces, vamos a ver cómo se sigue comportando en el dispositivo conforme avance su uso, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí, y como en Call of Duty voy a dejar los tiempos de carga reales. No voy a cortar, no voy a adelantar videos, ni nada de eso. ¿Por qué? Para que veas en tiempo real cómo se desempeña este dispositivo. Voy a ajustar un poquito la cámara, permíteme, ojalá yo no te mareé con tanto movimiento. Vamos a hacerlo un poquito más para abajo, y siento que ahí se va a ver bastante bien. Está sin funda, ¿por qué? Pues para poderlo experimentar, y si se llega a calentar, pues que lo sienta yo directo. Sobre mis manos, ¿no? El audio vamos a dejarlo al 100%, para que escuches también la calidad del altavoz. Eso metemos aquí, y vamos a gráficos, y aquí en PUBG, ¡oh sorpresa! Bajo, equilibrado, equilibrado, bajo, y HD. HDR no te deja. HD sí, tasa de cuadros alta, o equilibrado en tasa de cuadros ultra. Ahora, jugaré una partida más o menos, aunque esta, la partida sí la iré recortando un poquito, y dejaré algún momento importante, no sé, o solo 10 minutos, es que las partidas de PUBG son larguísimas. Y este va a ser un gameplay en equilibrado en ultra, si quieren ver HD y máximo de gráficos en otra calidad, pues coméntamelo para que guarde o grabe otro video así, y lo puedas ver también en ese rendimiento. Anti-aliasing y sombras habilitadas, todo eso, de acuerdo, y se aplica la configuración, ya estamos listos, y vamos a darle en comenzar una partida, pero primero, permítanme tantito. Listo, solo jugaba un trago de agua, así que vamos a darle en comenzar, y está emparejando, emparejó bastante rápido. También hay que distinguir entre los tirones por el Wi-Fi y los tirones, porque el dispositivo no pueda. Por lo regular, si solo vas corriendo en un juego y de repente se pausa tantito tu muñeco y después corre, no es tu dispositivo, es el internet. Pero si está todo bien y de repente hay una balacera con muchas personas, muchos personajes, pues vamos, ahí es tu dispositivo. Vamos a hacer honor a alguien con una prueba de natación en PUBG, y quien lo conozca, lo reconocerá, supongo, no sé. Quiero ver, vamos a ver cómo se va en el agua, y repito, lo conoces, sabes a qué referencia estoy haciendo, a qué canal. Tal vez sí, tal vez no, pero vamos a ver que el agua, al menos, se ve bastante bien. Vamos a regresar a la isla, el muñeco se mueve bien, y aquí sí que se siente unos cuadros, no son 60, pero yo creo que unos 40, 45 sí los está dando, ¿no? El movimiento se siente mucho más fluido que en Call of Duty. Sí, se siente bastante, bastante fluido. La mica que incluye este, la siento que, no sé, un poquito más suave que la del Note 9S, ¿sabes? Como que a esta sí le pusieron una capa oleofóbica, perdón, buena, sin ahorrarse nada, ¿no? Se siente que se desliza el dedo mejor. Repito, van a ser 10 minutos en total de video. Entonces, tal vez sí haya algo de enfrentamientos, tal vez no, porque vamos, PUBG tardan demasiado sus partidas y no creo que quieras estar 20 minutos viéndome jugar mal un juego, diferente fuera que lo jugara yo bien, ¿no? También, pongan atención a lo que son los cuadros, al efecto de las nubes, el bloom, lo borroso que se ve, el hecho de que el audio suena algo claro, aunque lo siento ahora bajo para PUBG. Hay que ver ya que se tenga un arma, las armas en PUBG suenan como lanzacuetes prácticamente todas. Vamos a caer rápidamente y a ver si, no sé, entramos a algún enfrentamiento si se pudiera, para que se vea el dispositivo forzado a renderizar más muñequitos, ¿no? Ok, lo llevamos a esto. Y a diferencia, tal vez, de otros youtubers que vean, yo no juego muchísimo así en cámara, entonces es algo diferente para mí y me cuesta mantener bien enfocado el dispositivo y también jugar bien. Creo que lo menciono cada cada un video de estos, así que lo voy a dejar mencionar para que ya no sea molesto, pero vamos a agarrar aquí un poquito de armas y... Nos podemos agarrar por aquí, aquí está. Vamos a revisar una casa más. Los pasos en PUBG siento que están muy... Ah, miren, aquí hay una persona. Otro. Hay que acercarnos porque al ser una escopeta nuestro dispositivo... Igual les dura mucho menos la partida, ¿no? Aunque creo que son bots. Ya lo había dejado un poco bajo, el otro jugador, pero vamos a ver qué tienes, ¿no? A ver qué tienes de... Ah... Pues creo que nada. Y el otro que mataste, ¿dónde? ¿Dónde lo mataste? Ah... Aquí, pero ya no va. Bueno, había algo. Vamos a llevarnos esta metralladora porque... De no llevar un dispositivo... Un arma, perdón, un dispositivo. Un arma que alcance a pegarle lejos. Las sombras se ven bien. Me gusta. La definición de todo esto se ve bastante, bastante bonita. Se va a enfocar un poquito mejor. No sé si alejarlo o acercarlo. Ahí está. Ah... Sí. Sí, me gusta. Me gusta cómo se... Cómo se distingue todo. Cómo se ve todo. El pasto se ve bastante, bastante bien. Vamos a correr. Igual aquí algunos de ustedes dirán, Córtale en lo que corres, en lo que llegas al círculo. Yo creo que sí. Vamos a cortarle o adelantarle. Nos veremos cuando estemos en el círculo. O tal vez un poquito antes porque aquí luego hay, no sé, otros jugadores. Y repito, quiero que puedas ver cómo se juegan ya en un enfrentamiento como tal. Muy, muy, muy bien que la cámara en la pantalla esté aquí abajo porque juegas así y parece que tienes un dispositivo al 100% de toda pantalla, ¿no? Sí, el marco de abajo está grandecito. Sí, el marco de los lados, el marco de arriba. Pero de ahí en fuera se siente como un dispositivo que se ve, perdón, cuando estás jugando como un dispositivo bastante bueno, ¿no? Bastante bien aprovechada su pantalla. Avancemos por aquí. Y aún no veo a nadie. Créanme cuando les digo que se ve un poquito mejor en persona, ¿no? Que a través de una cámara. Especialmente los colores se ven un poquito más saturados en video de lo que están. En verdad, y eso me he dado cuenta. Pero avancemos, sigamos corriendo. Uno de los grandes problemas de Pucci es que la mayoría del tiempo solo estás corriendo. Yo creo que de nuevo le ponemos, adelantamos el video un poquito, cortamos y regresamos cuando ya o haya un enfrentamiento o ya hayamos llegado al círculo, al menos, para que no me vean correr todo este tiempo. Y regresamos porque encontré un vehículo y esto va a ser un poquito más ameno la partida. Para no estar corriendo tanto tiempo, ¿no? Porque personalmente vaya que me aburre el estar, corre, y corre, y corre, y corre. Voy a ver que ir por el puente. Ese mini lag que vieron ahí lo quiero atribuir a internet, como pueden ver hubo otro. Y ese es el que me refiero a que es de internet porque... Ok, ese fue del dispositivo, porque estaba cargando una zona nueva. Entonces, a eso me refiero. Vamos a adelantarle un poquito. Bueno, no tanto porque aquí ya bien que puede haber un enfrentamiento. Como pueden ver acá... Vamos a salirnos de aquí. Vamos a la reversa. Y acaba de ser atrasito, aquí donde cortamos tantito, pero no. Regresemos. Ok, aquí sí que se oye enfrentamiento, pero es en la parte de atrás. Así que crucemos el puente y dejemos que ellos vengan nosotros, ¿no? Y yo creo que nos vamos a estacionar aquí en la gasolinería, gasolinera. Vamos a salirnos. Temperatura tibio, algo ya hacia calientito más que hacia tibio. Ok, no hay nada. Y ya casi son los 10 minutos, así que voy a intentar de ir hacia mi enfrentamiento para que tengan un poquito más de prueba de eso. Después grabaré una partida de estas que es versus de equipos, ¿no? Son un poquito más dinámicas, pero aquí se puede ver el mundo de PUBG un poquito mejor. Y como pueden ver, sí es cierto, los cuadros no son tan estables, pero un poquito más suave que la experiencia de Calabruti, aunque sí es cierto que ahí se ve, por ejemplo, que pierde, sí, una cantidad notable de cuadros. Yo creo ha de bajar hasta los 30. Ok. Bueno, al menos un enfrentamiento pequeño después de todo esto. Y dado que ya son los 10 minutos, yo creo que aquí le vamos a dejar porque estas partidas, repito, se extienden demasiado tiempo. Así que vamos a... Pasamos por aquí. No, eso no es una altura suficiente. Bueno, ahí vamos a dejar ya el video. Espero te haya gustado. Espero hayas visto más o menos cómo se comporta PUBG Mobile en este Redmi Note 9. Si no, se puede jugar. Y yo creo que si lo pruebo en gráficos medios calidad ultra, porque estamos ahorita en... Ah, no, perdón. Estamos en equilibrado y en máximo. Entonces yo creo que tal vez en baja y en máximo de cuadros los mantengo un poquito mejor. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí ahorita está el botón rojo. Dale click y activa las notificaciones para que no te pierdas más videos de este dispositivo. Coméntame de nuevo qué otro juego quieres que pruebe aquí. Y por qué no, dale like si te gustó para que más personas puedan encontrar este video y ver cómo funciona este dispositivo para jugar. Punto bueno que me gustó el que la cámara esté aquí. Ya lo mencioné una vez, lo volveré a mencionar porque al estar jugando tú tapas tú mismo la cámara y ya no se distingue ni te estorbe. Entonces, eso fue PUBG Mobile. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!